Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos a partir del anuncio de la compañía de cohetes Blue Origins sobre el próximo viaje al espacio turístico, este es un viaje de prueba, este viaje está anunciado para el 20 de junio con tres tripulantes, los tripulantes son el multimillonario Jeff Bezos que es por cierto el mayor accionista de Amazon y también de esta compañía de Blue Origins y su mejor amigo, él lo ha escogido. Y hay una tercera plaza, a ver si usted se anima, esta plaza, eso es lo que tiene que saber, será subastada en creo que son 2.8 millones de dólares, o sea que antes de entusiasmarse, mire a ver si usted tiene el dinerito guardado, es verdad, y si se atreve. Bueno amigos, este tema se ha puesto muy de moda en todo el mundo, hace unos años escuchamos ya hablar sobre estos pasajes que iban a salir, eran pasajes al futuro, porque todavía uno lo compraba y después iba a salir al espacio. Se dice, eso es lo que dicen los que han ido, que ver la tierra desde el espacio es una experiencia inigualable, por eso le digo que si usted tiene 2.6, creo que son millones de dólares, puede ocupar esta tercera plaza. Yo la verdad que ni lo tengo ni me atrevería. Bueno, pero yo quisiera hacer como un recuento de lo que ha sido la carrera espacial, que fue una competición, si ustedes se acuerdan, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró más o menos unos 20 años. Más o menos fue entre 1955 y 1975. Y esta carrera espacial constituyó uno de los ejes principales de la rivalidad cultural, tecnológica, principalmente entre estas dos potencias, durante todo este tiempo de la Guerra Fría. Amigos, la conquista del espacio con el lanzamiento soviético del Sputnik 1, que fue lanzado el 4 de octubre de 1957 y casi cuatro meses después, Estados Unidos, pues ahí ripostando, consigue lanzar su primer satélite, el Explorer 1, después de varios intentos fallidos. Fue la época del primer satélite de comunicaciones, esto es muy importante, el SCORE, lanzado en 1958, que retransmitió desde la órbita un mensaje de Navidad preparado en aquel momento por el presidente Eisenhower durante 12 días. Esto fue, bueno, imagínense, en aquella época. Y el 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en llegar al espacio en un vuelo orbital a bordo de la nave BOSK-1. Luego, el 5 de mayo de ese mismo año, 23 días después, Alan Shepard fue el primer estadounidense en llegar al espacio, realizando una trayectoria suborbital a bordo del cohete Mercury Redstone. Así mismo, el 12 de febrero de 1962, el estadounidense John Glenn pasó a ser el tercer ser humano en llegar al espacio y el segundo en orbitar la Tierra, completando tres órbitas. Y nos recordamos del Apolo 11, que fue la quinta misión espacial tripulada, el programa Apolo de los Estados Unidos, que fue la primera vez en la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna en el 1969 con los astronautas Armstrong y Aldrin, quienes se convirtieron en los primeros en caminar por la superficie lunar. Bueno, pero en esta época, la investigación espacial era solo del dominio de los gobiernos y de grandes instituciones estatales, hasta que Dennis Tito viajó en la misión 32 como turista en el 2001, el otro día, ¿verdad? El espacio estaba, hasta ese momento, reservado solo para los astronautas. La carrera espacial que vio el mundo, ¿verdad?, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ahora es asumida por el sector de tecnología en el que compiten por conquistar este espacio, el espacio exterior y llevar turistas al viaje espacial en varias compañías. Es un negocio que, según expertos, es multimillonario, multivillonario, yo diría, y que ya ha desatado una oleada de inversionistas. Creo que ya está en la bolsa y todo. Bueno, pero para abordar este interesantísimo tema, hoy hemos invitado a tres conocedores de este tema. A Frédérique Manzadez, economista y amigo, que siempre ha estado en temas de investigación. A Manuel Grullón, que es colaborador de la Unión Astronómica Internacional, como embajador de los cielos oscuros y coordinador nacional de divulgación para la República Dominicana. es miembro y expresidente de la Sociedad Astronómica Dominicana. También tendremos vía Zoom a Carl Peña, miembro directivo y expresidente de la Sociedad Astronómica. Amigos, nos vamos a la pausa y no se pierda este interesante contenido. Amigos, ya estamos aquí con nuestros invitados. Tenemos aquí a Manuel Grullón en el piso, aquí en el estudio. Y tenemos a Frédrique Manzadez y a Carl Peña vía Zoom. La verdad es que no puedo dejar de comentar esto, esto que le acabo de decir, escuchando todos estos relatos que durante esta pausa me hace Manuel y le digo, bueno, esto es un mundo. Y me dice, no, esto es un universo. Señores, ya el mundo se nos queda pequeño. De hecho, cuando éramos pequeños pensábamos como muy lejos cuando hablábamos de un país a otro. Y ahora como que todo está tan cerca con las redes sociales, con los mismos aviones, hasta las horas de vuelo se han disminuido. Y yo pienso que no le pasará lo mismo quizás ya a nuestros hijos, porque ellos han nacido en una época donde la inmediatez es lo que predomina. De manera que vayámonos acostumbrando a que ahora tenemos el universo para explorar, ya no el mundo, porque el mundo ya lo tenemos. Los que no pueden viajar muy a menudo viajan a través de las redes y conocen hasta el último rincón de lo que es este planeta. Ahora el reto, amigos, es conocer los otros planetas. Eso parece como que es de fantasías, de cartoons, como dicen los niños. Pues no, ya es una realidad. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Tremenda introducción. Te felicito. Quedó muy bien. Bueno, tuve que ponerme a leer un poquito sobre todo esto. Y aquí tengo, bueno, ya si yo tuviera, como yo le digo a mis amigos, si yo tuviera buena memoria, la verdad que fuera genio, porque me gusta investigar mucho sobre estos temas porque son tan interesantes. Bueno, y Frédéric Manzadeh y Carl Peña, que están vía remota, también esto es algo nuevo que nos da la tecnología de poder tener invitados de aquí, de allá. Bueno, ya aquí Manuel y yo estamos planificando hacer otros programas interesantísimos. Cuéntale, Manuel, lo que tú me dijiste de ese dominicano que estaba... Hay muchas personas que no saben que nosotros los dominicanos tenemos talento para mucho más que para béisbol, que para música, que para ser artistas. Y no es que eso sea malo, sino que también hay dominicanos que tienen un talento para ser, por ejemplo, diseñadores de naves espaciales. Y que en Virgin Galactic, una de las compañías de las que hablarás hoy, el jefe de diseño de ingeniería es dominicano. Y no dominicano, de padres dominicanos, y se crió a Llano. Él es dominicano que se crió y se educó aquí, y su sueño era hacer eso, crear naves espaciales, construir cohetes, y se fue allá, persiguiendo su ánimo en lo que quería, y lo ha logrado, siendo el diseñador de las dos primeras naves que hicieron un nuevo vuelo suborbital para la empresa Virgin Galactic, de manera civil. O sea, eso fue un dominicano en el departamento de diseño. Dios mío, señores. Alex Ubero se llama. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que nosotros los dominicanos damos para mucho cuando nos los proponemos. Y qué bueno, bueno, señores, así rápidamente yo pude investigar que hay tres compañías en esta carrera espacial. Aquí los expertos nos dirán más. Fíjense, no sé si saben que Elon Musk, el famoso creador de Tesla, vendió Tesla para dedicarse a todo lo que es la exploración espacial, y tiene la SpaceX, que ahora mismo creo que es la más poderosa. Está esta Virgin Galactic, que es de un británico, de Branson, ¿no? Y está también esta famosa que le acabo de decir, que es de Jeff Bezos, el creador de Amazon, que es el que está subastando este pasaje. Eso sí creo que no va a ser un dominicano, ¿verdad? No lo digas tanto que te sorprendes, te puedes sorprender. Que de los 2.6 milloncitos de dólares para ir a ver la Tierra desde la atmósfera. A ti yo creo que te gustaría eso, Manuel. Oh, claro. Y a ustedes, Frédéric y Karls. Definitivamente. Yo creo, yo no es que no me gustaría, pero como yo sé que ustedes lo van a aprovechar mucho más que yo y después van a venir a contar entre puntos, yo se lo voy a dejar a ustedes. Vamos a comenzar este programa, vamos a ver, Manuel, que te tengo aquí en planta para que ya después los invitados por Zoom se vayan agregando. A mí me gustaría primero que todo preguntarte, ¿por qué ahora se ha desarrollado esta carrera en el sector privado de estos multimillonarios que están invirtiendo en lo que es tecnología espacial, en lo que es viajes, en lo que es turismo espacial? Bueno, se dice que la industria de, ¿cómo se dice? La industria de las personas que no es de trabajo. ¿Cómo se dice? De entretenimiento. De entretenimiento, pero tiene un nombre. De ocio. De ocio. La industria para el ocio está tomando cada día mucho más cantidad de dinero y se está. Entonces, esto aspira a ser una parte importante de la cultura de ocio. Imagínense de lo que estamos hablando. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y cuáles estas tres compañías que son norteamericanas? Digo, dos y una británica. Y tengo entendido que hay otras compañías. ¿Qué es lo que buscan, Manuel? Bueno, desde la perspectiva como yo lo veo, lo que sucede es que ya primero ellos tienen el capital para hacer estas inversiones porque la industria espacial es cara. Por eso en el pasado lo único que lo podían hacer eran los estados, aparte de que también era una situación que involucra a la seguridad nacional. O sea, es algo muy riesgoso, potencial en una mano adecuada puede ser peligroso. También, luego de que ya los estados han tenido todas estas décadas de experiencias, existen ya regulaciones. No es cualquier persona o institución que puede querer hacer astroturismo, tiene que cumplir unas regulaciones. Y ellos están buscando, como mismo dices, la creación de un mercado nuevo o de varios mercados nuevos porque el turismo espacial es una parte de lo que ellos están buscando. SpaceX está mirando mucho más allá, incluso hablando ya incluso hasta de minería espacial dentro de unas décadas. Vuelos de turismo espacial de orbitar la luna y volver, luego vuelos para ir a la luna, no para astronautas, para personas. Ahora, eso sí, durante un tiempo esto va a ser algo para los ricachones. Para los super millonarios. Correcto. Pero eventualmente, como todos los servicios, va a ir bajando y nosotros, los mortales comunes, tendremos quizás acceso a eso. También está la situación de que esto es una industria que genera patentes. Y al generar esas patentes, esas patentes tienen aplicaciones en otros renglones de la vida o de la sociedad que no son el espacio. Y esas patentes entonces también son propiedad de quien las hace, quien las registra, y eso también es dinero. ¿Y será también una patente así por tantos años y después se liberalizan? ¿Todas las patentes tienen esa característica? Sí, mi compañero Carlos Peña tiene un poquito más de información en eso, porque él sabe cuáles son los rangos de protección para las patentes de este tipo. Pero esas patentes generan mucho dinero también, porque los inventos que usan esas patentes tienen que pagar royalties. Y esas industrias, por ejemplo, el tipo de cohete que usa SpaceX es un tanto diferente al que usa, la tecnología mía te da más beneficiosos a todos los que quieres usar, me tienen que pagar. O sea, es un universo de oportunidades que solamente van a tener acceso a países desarrollados con personas con esos capitales de esa parte. Señores, ustedes se imaginan, yo aquí, yo tengo que cogerlo a chanza, porque es que esto parece mentira, pero es verdad. Que dentro de 20 años usted tenga un amigo suyo que le diga, ay, mañana o ya compré un pasaje que voy para la luna, voy a ver el espacio desde afuera. Eso no va a ser en 20 años. Eso va a ser menos. Eso va a ser menos. Dios mío, pero señores, esto se está viendo una cosa, eso va a ser en menos tiempo. En menos tiempo, eso tú lo vas a ver. ¡Wow! Eso es como echándole a cualquiera. Hay unos cars que me corrija. Cars, ¿eso es cierto? ¿Hello? Cars. No, mentira. Ahora sí estoy aquí. Sí, ya ha habido turismo espacial entre billonarios. Próximamente tendremos algunas plazas, por ejemplo, la que está Jeff Bezos sorteando, para cualquiera, es un sorteo. También Yusako Mezawa, un billonario japonés, tiene dos vuelos ya reservados. Tiene uno en diciembre de este año, orbital, con la agencia rusa. Y tiene uno para el 2023, con SpaceX, a darle la vuelta a la luna, a ir a la luna, girar alrededor de ella y volver a la Tierra. Repite el año, por favor. En ese vuelo, hay seis plazas. ¿En qué año? En 2023. ¡Wow! En dos años. Está hablando en dos años. En dos años. ¡Wow! Y ese vuelo tiene seis plazas disponibles para rifarlas a cualquiera. ¿Para rifarlas? ¡Gratis! Está aceptando que la gente se registre con su correo electrónico y él va a escoger aleatoriamente seis personas que van para allá. Ah, pero los dominicanos. Vamos a ver que ustedes tres se inscriban. ¿Cuántas veces? Yo estoy en la lista ya. ¿Cuántas veces vamos a inscribir? O sea que ya se han inscrito muchas veces. Señores, hay cosas que no sabíamos. No, y hay muchos miles de personas inscritas deseando irse al vuelo. Y entonces, más o menos, ustedes ven la cantidad de personas que hay inscritas. Hay como un conteo que ustedes ven tantas miles de personas. Sí, un conteo. Dios mío. Frédéric, ¿qué opinas tú de esto? Económicamente hablando, ¿qué significa para los países, para el mundo y nosotros, como la República Dominicana, en algún momento podremos ser parte de la cadena, vamos a decir, de productos que se necesitan? Ya tenemos que ver más allá. Así como tenemos una franca de productos médicos, por ejemplo. ¿Hasta qué punto nosotros pudiéramos ser parte también de esto, de esta industria espacial? Sí, ya somos, bueno, son varias cosas que quería tratar. Primero, respondiendo a tu pregunta directamente, en el gobierno anterior, mucho antes, Sí, en el gobierno anterior fue. La primera dama, Margarita Sedeño, creó DOXA, que es la Dominican Space Agency. O sea, nosotros tenemos ya a nivel de gobierno una agencia espacial. No se le ha dado mucha publicidad, pero tiene ya varias personas en esa iniciativa. ¿Quién lo dirige, Frederick, esta agencia espacial dominicana? ¿Quién? Lo dirige, ¿sabes? Tienes datos de quién lo dirige. Es que José Elias es la persona que trabajó con la doctora Sedeño en elaborar la estructura de esta agencia. Claro, no ha, solamente está a nivel de concepto y de constituida, todavía no está funcionando. Pero, por ejemplo, países como Costa Rica, Costa Rica, la última vez que yo estuve estando con el grupo que está trabajando allá en la agencia espacial de ellos, ya ha colocado un astronauta, por lo menos un astronauta, el señor Chang, de excelencia china, pero usted dice ese, en órbita, cuando andaron a la estación espacial, y tienen 34 empresas en Costa Rica que trabajan en producirle productos, insumos y productos para, Inicialmente era para el transbordador espacial, así que ya tenía muchos años en esto, y están trabajando actualmente con varios de los compradores de las piezas que ellos producen. Ellos producían para el transbordador espacial la cerámica, parte de la cerámica, y en México es que se producen, y también en Costa Rica, los astronautas. astronautas. ¿Qué ven los trajes para los astronautas? Son trajes elaborados a mano, dos y tres costureras especializadas por traje, y poca gente sabe que esos trajes están hechos en Centroamérica y en México. Pero iba a mencionar que hay maneras más baratas de llegar al espacio. Yo estoy, yo soy miembro de una compañía que se llama Astronauts for Hire, astronautas por sueldo. Por la edad no califico para ser técnico, pero sí para ser, me presté, me alisté, para viajar como conejillo de India, para análisis médico. O sea, que me cablearan y me enviaran y pudieran tomarme todos los signos vitales durante unos 20 minutos. Ellos irían, el primer contrato que ellos tienen es con la compañía de Richard Branson. La británica. La británica. La británica, que no, él, no fue de él inicialmente. Él esperó a ver quién ganaba el precio Ansari de SpaceX, de los Next Prizes, y cuando vio que un grupo que no ganó, entonces él lo contrató y compró la compañía, y esa es Virgin Galactic. Entonces Virgin Galactic tiene varias universidades, proyectos de enviar personas para analizar en vuelos suborbitales, para analizar el efecto sobre sus cuerpos y sus fuentes. Yo vi ahí la oportunidad de facilitar mi persona para ser usado en experimentos humanos. Y como era gratuito, encontré la oportunidad de que, bueno, a cambio, yo que le tengo tanto miedo a las agujas, pero a cambio de llenarme de agujas y de electro poder darme un viajecito, aunque fuera 20 minutos solamente, para el efecto de la salida y la entrada y la duración de ese pequeño rato. O sea que hay oportunidades. Pero no solo eso, estamos hablando de vuelos suborbitales y de vuelos al espacio, a la estación espacial. Señores, ya hay 800 dominicanos que nos apuntamos en tres, en dos de los rovers, en mi caso. Hay personas que se han apuntado en tres de los rovers que están en Marte. Nos inscribimos gratuitamente en un chip y nuestro nombre está en ese chip, en el rover Curiosity y el anterior, no recuerdo cómo se llamaba. En una placa. De una lista de un millón de ciudadanos. Tiene una plaquita. Todos los que se inscribieron su nombre, está en una plaquita que el rover tiene afuera, con los nombres que se inscribieron. Pero entonces, ¿qué significa, Manuel, estar inscrito ahí en ese caso? Bueno, yo que tengo el nombre allá, para mí eso significa muchísimo porque para mí eso tiene valor. No, pero ¿qué conlleva? O sea, ¿qué apoyo le da? No a ustedes, sino a ellos. O sea, ¿publicidad? ¿Cómo es que eso trabaja? Bueno, lo primero es que NASA no necesita publicidad. No, claro, pero sí darse a conocer, como quiera. Pero, por ejemplo, NASA es una compañía que su personal trabaja con mucha, o sea, bastante mucho en lo que es la inspiración personal. O sea, ¿cuál es la relevancia de mi trabajo? Al momento que, por ejemplo, usted y yo, por ejemplo, estuviéramos trabajando en el proyecto del rovers que se fuera el último. Y nos digan, ah, mira, se va a abrir una campaña para que las personas que quieran mandar su nombre en el rovers, en el que nosotros estamos trabajando, lo escriban en una plaquita y se vayan. Y tú veas que en la campaña se inscriben cientos de miles de personas. ¿Qué te deja eso a ti como colaborador del proyecto? Tú dices, wow, mi trabajo vale más que para mi jefe, que para lo que implica también para la gente. Entonces, eso es una manera de motivación. ¿Y qué es más efectivo que motivar a una persona que trabaja en algo tan importante? Eso es motivación. Y a la vez también es una especie de hacer una campaña de apropiación científica de la ciencia por parte de la población. Porque estos anuncios no son ocultos, son públicos. O sea, se hace la publicación de la campaña y todo el que lo quiera hacer lo puede hacer y te dan tu ticket. Te dan tu ticket como si tú fueras para un vuelo. Te lo dan, mira, ese es tu ticket, lo puede imprimir con tu nombre para Marte. O sea, normal. Y no solamente lo han hecho para esas, lo han hecho para otras que ya están allá. Y para las que vienen, las inscripciones están inscritas. Así que ya saben, si quieren poner su nombre en la plaquita y que su nombre se vaya para allá, háganlo. O sea que... También está el aspecto político. Correcto. Que es que la NASA depende de fondos públicos. Y durante las últimas décadas sus fondos se han ido reduciendo. Pero si mucha gente se interesa en el trabajo que hace NASA, es más fácil para ellos decir a los políticos, miren, esto es importante para el público y necesitamos fondos para hacerlo. Y que le asignen los fondos para hacer esas misiones. La NASA ha hecho de tripas corazón y hoy en día, en mi opinión, los logros de la NASA de hoy en día son mayores que los de los 70, los 80, porque lo han hecho sin fondos prácticamente. O sea, con una cantidad de dinero que es una fracción de lo que se le asignaba antes. Entonces eso, lamentablemente, es importante. Es importante que ellos hagan la labor política y la labor de lobby, de buscar la forma de llamar la atención de los políticos para que les asignen los fondos que necesitan para los proyectos. Correcto. Y socializar este tipo de proyectos es muy importante porque es como decían, el solo hecho de que haya tantas personas interesadas les da una vigencia tremenda. Pero volvamos a estas tres compañías y no nos limitemos incluso a estas tres. Porque hablábamos, Manuel y yo, antes del programa, aquí estos minutos que estábamos sentados, que por ejemplo, existen también compañías rusas que están muy a la vanguardia. Y que esta, esta que se llama, que tú me dices, Roscomos, ¿no? Sí, quien hablaba de Roscomos era CARS, que hacía referencia a la empresa que tenían ellos con los Estados Unidos llevando astronautas a la estación espacial luego de que Estados Unidos haya cancelado el programa de los transbordadores. ¿Por qué se canceló? Bueno, primero por costoso. Dinero. Y segundo, porque hubo algunas situaciones que casi muchos de los que nos están viendo que se recuerdan, hubo unos accidentes, una inserción orbital por un accidente que hizo, por un evento que fue al despegue. Entonces, ¿el Atlantis fue CARS? Estuvo el Atlantis, pero también estuvo, el que fue al despegue primero fue el Challenger en el 1986. No, 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 digo, el evento. Ahí comenzaron los problemas del transbordador. Incluso amenazaron con eliminar el programa. Se salvó de magia. En tablita, como dicen. Pero no se hicieron transbordadores nuevos. Simplemente se repararon los problemas que se habían visto, pero siguieron con los mismos transbordadores viejos. Entonces, ya tenían unos años. Una aclaración, a lo que yo me refiero del despegue es que el Atlantis, cuando tuvo el accidente en la inserción, fue por algo que sucedió en el despegue de una espuma que se despegó y despegó una placa de la temperatura de abajo. Y eso fue desastroso entonces. Ya el programa venía un poco de agastado, era muy caro. Y tomaron esa situación para no, esto hay que cerrarlo. Entonces, según esa situación y el periodo que tuvo Estados Unidos fuera de tener su propio transbordador. ¿Fueron como cuánto? Como 15 años. Sí, bueno, más. Y utilizaba los rusos. Fueron más, fueron más. Entonces, ¿cuál pudiéramos decir que están más adelantados en cuanto a gobierno? En este sentido. ¿A nivel de espacial? A nivel espacial. Los rusos. Los rusos. Los rusos. 25 años dándole largas y el presupuesto disparándose y todavía no vuela la primera vez, que es el SLS. Entonces, por más tecnología que tenga el SLS, uno no puede decir, no, ellos están a la cabeza porque en realidad no han volado todavía. No han despegado. En cambio, los rusos vuelan a cada rato. De hecho, SpaceX está llevando pasajeros, pero la mayoría de la carga de la estación espacial la llevan los rusos. ¿Y cuánto vale un pasajito ahí? ¿Cuánto vale el pasaje en el transportador russo? Por ejemplo, ¿cuánto le vale a Estados Unidos? En el Soyuz sale en 90 millones de dólares por asiento, por persona. Wow. Sin montar la carga. ¿Cuántos asientos tiene? Tres asientos. Y tres asientos, hombro con hombro, pegadito. O sea, tampoco es que haya mucho espacio. ¿Y cuando hablamos de carga? De hecho, hay limitantes de estatura y peso para ir a un vuelo en el Soyuz porque una persona muy grande en uniformidad no cabe. ¿Tú crees que sí? La persona se asombra, que dice, ah, pero ¿cómo es que los pilotos de la Fuerza Aérea son altos y los astronautas son bajitos? Pero es que el peso cuesta. Cada kilogramo de subir al espacio cuesta muchísimo dinero. Y cuando hablamos del pasaje y carga, ¿qué puede llevar un individuo, porque ya no es un astronauta, ya puede ser cualquiera, para abordar uno de estos transportadores? Lo primero que necesita es comida. Hay personas que dicen, no, pero el oxígeno, ¿no? El oxígeno no es tanto problema porque se recicla el dióxido de carbono en la estación, por lo menos en la estación espacial, pero el oxígeno no es un problema. El problema principal es la comida, que es algo que no hay forma de obtenerla en el espacio, aunque se han hecho experimentos, sembrando plantas. ¿Qué se lleva cuando se va al espacio? ¿Qué tipo de comida se lleva? Siempre es comida deshidratada, por una cuestión de peso. O sea, allá se puede producir agua fácilmente con hidracina. Entonces, lo que, la mejor forma de evitar que pese mucho la comida es deshidratarla y compactarla al vacío, para que no lleven aire de más, sino simplemente la comida. Y allá se rehidrata. Esto parte de la carga. También, las ropas, los astronautas usan las ropas durante una, dos y hasta tres semanas, la misma ropa, para no llevar una cantidad de ropa para cambiarse todos los días. Los astronautas, ok, muchos astronautas rusos han dicho, la primera vez que suben, que lo más incómodo de la estación espacial internacional es el olor. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen, no pueden bañarse todos los días, no pueden cambiarse de ropa todos los días, porque eso es un costo astronómico, el llevar más peso, más carga. Y hay muchas limitaciones en cuanto al peso que pueden llevar al espacio. Hay que resaltar también que los rusos, que cuando llevaron astroturismo al espacio, a la estación espacial, lo hicieron a través de una empresa americana. O sea, la agencia de viajes, vamos a decirlo así, el manejador de turismo que hizo el negocio, fue una empresa americana, que fue Space Adventures. Lo que hicieron los rusos fue proveer la parte técnica y los cohetes y llevar y obviamente cobrar el pasaje. Wow. Yo quiero que ustedes me abren, cualquiera de los tres. Esa estación interespacial, ¿cómo es que ustedes? Internacional. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se hace? Porque se llega ahí y de ahí se va. O sea, ¿cómo es este asunto? Yo antes quería completar un punto sobre tu pregunta de por qué dejaron el programa del Challenger, de los trabajadores. Hubieron muchas razones, pero el costo fue una razón fundamental. Cuando Virgin Galactic ganó el premio Ansari, se podía salir de la orden por 26 millones de dólares. Y para el Challenger, salir del Challenger no, el laborador, cualquier trabajador, esto fue en tiempo de Obama, costaba por arriba de 2 mil millones de dólares. Wow. Entonces, ya había argumentos a favor de desmantelar el programa por costoso y por lo que se sospechaba que había alternativas más baratas. Cuando el presidente Obama vio el sector privado, con 26 millones de dólares, logró poner dos veces en órbita el mismo colecto, o sea, reusable en el espacio de 60 días, que era el Challenger. Bueno, ya con esto se demuestra que estamos gastando 100 veces más dinero, 1000 veces más dinero que lo necesario. Si con 20 millones el sector privado lo puede hacer, ¿qué hacemos en la NASA gastando 2 mil millones de dólares solamente para sacarlo de órbita? ¿Pero por qué es que el sector privado lo puede hacer por tanto menos? Bueno, en parte porque no es el gobierno. La respuesta no es cómoda. No había un control de costo, no había un enfoque de hacerlo al menor costo posible. El costo, había un presupuesto y vamos a hacerlo y no nos preocupemos por los costos. Entonces, ¿ha sido muy beneficioso que esto pase a las manos privadas? El premio en SAI era para gente innovadora que buscara soluciones. El costo no era uno de los Challenger, sino sacar una nave, ponerla en órbita, en una subórbita, por un rato, aunque fueran unos minutos nada más, y luego volver a la Tierra y hacerlo con la misma nave en 60 días de nuevo, con la misma tripulación. Sí, el hecho de que la nave sea reusable es lo que he leído, que ha bajado mucho más el costo. Claro, pero mientras más se use, más va bajando el costo fijo prorrateado por el número de vuelos. Si tuviera 10 vuelos por la misma nave, cada vez el costo fijo se va prorrateando entre menos vuelos y los costos van rebajando. Esa es la ventaja que tiene Virgin Galactica sobre los otros. Todavía no ha llegado a salir totalmente al espacio o a llegar a la estación espacial, pero es la que más posibilidades tiene de hacerlo a costos muy reducidos. Los pasajes de ellos que han ofrecido, y hay mucha gente que han comprado pasajes, andaban por los 300 mil dólares nada más, versus 90 millones de dólares. ¡Wow! Y hay muchas universidades y personas que se han alistado en esa opción más barata a largo plazo, porque tal vez tome tres o cuatro años antes de que ellos, aunque están anunciando que en cualquier momento no lo han anunciado, pero de tener una rutina de vuelos, ya periódicos, mensuales, cada dos meses, y varias naves, estamos a ley de tres a cinco años. Dice Manuel aquí en el estudio que él cree que ya el año que viene pudieran... ¿Cuál es la diferencia de tecnología, Manuel, entre ellos? ¿Por qué esa diferencia de... ¿Qué es lo que pasa? Él quiere responder, él quiere responder. Además del que es el piloto. Adelante, Frédrico. Digo, que tiene capacidad de seis pasajeros, además del piloto. Esa es la zona de Virgin Galactic. Pero la diferencia básicamente, y esto me lo enseñó, se lo aprendí a Carlos hace unos años, era que Virgin Galactic son vuelos suborbitales. Es como ver la Tierra desde la parte baja de las voces afuera. O sea, tú ves la curvatura, pero no es propiamente el espacio. Tú estás más cerca de la Tierra que la estación espacial, a la altura que vas a estar con Virgin Galactic. Esa es una de las razones por las que más económicas. Aparte de que ellos no tienen un cohete, que ellos tienen un planeador que sube una cápsula a una altura y de ahí, entonces ellos salen. Exacto, son distintos. Y no despega desde Tierra. O sea, Virgin despega como un avión gigante que carga el cohete. Y luego de que está a mucha altura, entonces suelta el cohete y sale. No tiene que despegar desde el suelo. No tiene que luchar contra la gravedad así, perpendicular. Exacto. ¿Desde dónde sale entonces? ¿Desde dónde, Carlos? Estamos hablando de Estados Unidos. O sea, tanto Virgin está despegando, está haciendo pruebas en Estados Unidos. SpaceX también. De hecho, SpaceX hace, antes de ayer ya se anunció que están comprando terreno en Boca Chica, Texas para hacer una expansión de su planta de fabricación de cohetes porque ya ellos no se quieren concentrar en vuelos orbitales. Ellos quieren ya irse al siguiente nivel, que es hacer vuelos turísticos a la Luna. Nos vamos a ir a la pausa. Este tema es apasionante. Ya el spaceport construido. Sí, ellos tienen el spaceport construido y están ampliando la planta. Nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Gracias. Amigos, la exploración espacial, los viajes como turista al espacio, ¿qué le parece de, vamos a la Luna, vamos a la Luna el año que viene, en el 2022? Bueno, tengo aquí a Manuel Grullón y él me dice que él cree que estos viajes al espacio ya para el 2022 van a ser una realidad. De hecho, ya lo son, porque ya ellos tres, tanto Carl Peña, Frederic Manzadey, Manuel Grullón han dicho que sí, que ya se han dado en distintas ocasiones. Pero ya serán, bueno, fíjense que van a rifar, a sortear unos pasajes al espacio. Yo no me voy a inscribir, no porque no quiera ir, sino porque yo creo que ellos van a aprovecharlos más que yo. Manuel, háblame un poco de estas tres compañías, de la rusa también, de lo que hay, de las distintas tecnologías, los distintos alcances. Para ti SpaceX, la de Elon Musk, es la que va a llegar, tú me dices, a la Luna próximamente. Personalmente, yo veo de las empresas que están haciendo esta inversión en el sector privado, la que es espacial de verdad, para mí es SpaceX. Porque esa es mi opinión, la que va a ir a la Luna pronto, la que va a ser el turismo lunar pronto, ese ya los otros, tienen otra meta como mercado. De hecho, su capacidad no le permite, y como mismo decía el compañero Kars, hace un momento, ya SpaceX tiene contratos con un gobierno para trabajar haciendo esto. Ya ha llevado astronautas a la estación espacial, o sea, ya ellos están a ese nivel. ¿Esa estación espacial internacional, dónde está? ¿Aproximadamente 400 kilómetros de altura? Correcto, Kars. ¿En qué paralelo? No, eso está orbitando, cada 90 minutos. Está orbitando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se aborda? La órbita es inclinada, lo que significa que cruza desde 50 y tantos grados hacia el norte hasta 50 y tantos grados hacia el sur. O sea, va a inclinar con respecto al ecuador. Cada 90 minutos. Entonces, se alcanza con otra nave. Correcto. Si alcanza, se monta, vamos a decir. Sí. Eso es un proceso, eso es asombroso. Ingeniería del más alto nivel ahí funcionando. Para mí, SpaceX es de mejor la tercera. ¿Qué tú opinas, Kars? Bueno, es que depende, si estamos hablando de turismo espacial, SpaceX llegará más lejos, pero quien de verdad va a revolucionar el turismo como tal, posiblemente sea Virgin Galactic, por la cuestión de precio. O sea, una cosa es llevar un cuñado de billonarios alrededor de la Luna, y otra cosa es que cualquiera cualquiera que tenga unos cuantos pesos ahorrados podría ver la curvatura de la Tierra desde arriba. ¿Unos cuantos dólares? No se equivoquen. No, claro. Porque los que tenemos pesos, yo creo que no nos vamos a poder montar. No diga eso, que hay gente de aquí en la lista ya. Si usted le da tiempo, las cosas van a ir bajando de precio. Porque es una cuestión de que ahora mismo ellos están inventando tecnología nueva, están creando y destruyendo una cantidad enorme de equipos constantemente para probar esta tecnología nueva antes de hacer un vuelo, y eso tiene un costo. Una vez ya tengan una plataforma ya probada y segura, simplemente es reusarla, y reusarla una y otra vez, y eso hace que los costos se caigan. Drásticamente, indudablemente. Hay algo más interesante. Adelante, Félix. Es que ya estamos a nivel de robótica, no solo en la luna, sino en mar. Entonces, uno de los proyectos privados que están trabajando con la NASA es el poder estar allá, estando aquí. O sea, el tu poder, ¿cómo lo explico? Es casi como un videojuego. Y tú poder asumir la forma de un avatar y estar en un espacio de 360 grados en tres dimensiones en Marte. No entendí nada. No entendí nada, Frédric. Que yo voy a estar aquí y también voy a estar en Marte por ese espacio tridimensional. O sea, una simulación. Ah, pero yo voy a estar aquí. Y lo que tú estás en la simulación viendo es lo que estás viendo el robot de Marte, y tú te mueves y ves el astro y como que tú estás allá. Ah, pero así yo me inscribo. Así me voy a inscribir. Uno cojo, como yo lo utilizo, cualquiera de esos, pero son unos jóvenes especiales. Una de las misiones futuras es para llevar ese tipo de cámara. Claro, con el caso de Marte, tengo un detrazo de 14 minutos en la transmisión de datos, pero tú vas a poder estar y movilizarte junto con la cámara dentro de, o sea, usando el rover como mecanismo de transporte y tú poder estar viendo 360 grados a tu alrededor y para arriba y para abajo sin estar allá. Simplemente usando cámara de 3D y tú usando un visor aquí. ¿Por qué es más útil eso? Porque no necesitas transportar a astronautas, sino lo que tú necesitas es estar allá. Entonces ya que sea una máquina que está decidiendo qué explorar, tú vas a poder decidir como científico. Esta formación rocosa es interesante. Déjame yo acercarme a ella con el aparato. Manejar el aparato, no a control remoto 100%, sino tú manejándolo. Y entonces eso abre una oportunidad muy barata para que varias universidades que están en esa tesitura, explorar la superficie de Marte de una manera, ya con sus proyectos individuales, con la luna es mucho más fácil. Entonces yo diría que por muchos años, los principales exploradores y más baratos van a hacer exploraciones virtuales usando los robots que ya están allá, adecuados a que el ser humano, desde aquí, con equipo muy sofisticado, pueda ver en persona, sobre todo en el caso de la luna, con segundos de retraso, y más manipulable, hacer lo que tenga que hacer. Porque el ser humano es complicado. En el caso de Marte, toma meses llegar, meses regresar, si es que van a regresar. Hasta ahora Elon Musk lo ha dicho claramente, que vaya para allá es para quedarse y morirá. Pero para quedarse, ¿cómo se lee eso? Que se va a morir. Que se va a morir. Allá. Allá. Pero se va a morir porque no va a poder regresar, o se va a morir porque es tan peligroso todavía llegar. Por las dos cosas. Por las dos cosas. ¿Y qué tan cerca estamos de llegar a Marte? Ya estamos allá, robóticamente. O sea, como robots, tenemos ya muchos robots en Marte, es el único planeta habitado totalmente por robots. ¿Cuántos robots tenemos acá? Se ha pospuesto muchas veces precisamente por el riesgo. Porque hay, actualmente, no tenemos certeza de que podamos llegar allá con la tecnología actual vivos. Porque el tiempo de exposición a la radiación en el camino podría superar lo que aguanten los astronautas. Sí. Y entonces significa que no vale la pena enviarlos porque ni siquiera van a llegar vivos. Elon Musk ha propuesto la nave de esta Starship, que es una nave enorme, gigantesca, que está construyendo. Y entonces el área donde van los astronautas es hacer dos cápsulas concéntricas y la cápsula exterior sea la que contenga el agua para que el agua sirva de escudo de la radiación a los astronautas que están adentro. Pero eso es lo que él ha propuesto de boca. Todavía no se ha construido así. Ahora mismo están en prueba de hacer saltitos de 20 kilómetros. Todavía no están a nivel de salida del espacio. Señores, este programa es apasionante, pero es finito. Ya casi estamos terminando. Y a mí me gustaría que no se nos quedara un tema y es el de la minería espacial. Vivimos toda la historia de este planeta, o por lo menos los últimos dos siglos, el ser humano ha vivido preocupado porque se va a acabar tal cosa. Se va a acabar el petróleo, se va a acabar el agua, se va a acabar el gas. Entonces, cuando realmente tengamos conquistado el espacio, hay muchísimos de estos materiales y otros nuevos que aparecerán que vamos a poder utilizar. ¿Qué tan lejos está eso? Y si se está trabajando en una legislación para eso. Creo que CARS tiene alguna información. ¿O Frederick? En la legislación están los tratados espaciales vigentes y se permitiría hacer minería, pero no se permite reclamar propiedad privada de objetos en el espacio de asteroides y cosas así. O sea, si SpaceX va a un asteroide y mina ese asteroide, está bien, pero SpaceX no puede decir, este asteroide es mío de mi propiedad. Así que otra empresa podría ir al mismo asteroide y minar el mismo asteroide. El problema actualmente es que los costos todavía están muy altos y minar un asteroide significaría que lo que tú minas cuesta más que sacarlo aquí en la Tierra. Todavía tienen que desarrollar la tecnología más y bajar los costos. Siempre al final el problema es el dinero. Cuando se bajen los costos y sea más barato minar un asteroide que sacarlo de aquí a la Tierra, tendremos minería espacial y van a aparecer no cinco, ni seis, ni siete, van a aparecer miles de empresas que se van a dedicar a eso porque va a ser un negocio rentable. Pero en el espacio tiene una ventaja que es que aquí tenemos procesos naturales, tenemos una atmósfera y hay procesos químicos en las sustancias que encontramos en la Tierra que hace que se combinen con otros materiales y sean más difíciles de extraer. En cambio, en un asteroide tú puedes tener materiales muy puros, hay que simplemente agarrarlos y traerlos. ¿En qué tiempo? Una respuesta muy corta para pasar a otro tema. ¿En qué tiempo ustedes creen que la minería espacial pudiera comenzar a suceder, a ejercerse, vamos a decir? Es un poquito difícil de decir ahora mismo. Yo diría que todavía nos faltan un par de décadas. La primera minería espacial ya se realizó cuando con otras trajeron piedras lunaras. Aunque no fue buscando ningún mineral, pero ya cogieron un pedazo de un satélite, en este caso de la Luna, y trajeron en varios viajes, trajeron materiales y ya otros países... Y que tenemos aquí en el país, en el Museo de Historia Natural, hay dos muestras de rocas lunares, una del Apolo 17 y una del Apolo 11. Sí, pero iba a decir, el tema también de la minería de asteroides, y yo lo he estudiado mucho, al haber estudiado en Singularity, y tengo un gran amigo y mentor allá, Peter Diamandis, que fue de los primeros en fundar una compañía para minería de asteroides. Él mismo reconoce que esto es una oportunidad de mercado de unos 20 o 30 años nada más. porque ya espera que en 20 o 30 años la nanotecnología haya avanzado a tal nivel que muchos de esos metales preciosos y hasta diamantes puedan ser fabricados con nanotecnología a un costo de entre dos centavos a diez centavos. Muy buen dato. Muy buen dato. Entonces, si con nanotecnología tú puedes producir platino, oro, cualquier material, hasta carne, hasta materia orgánica, no tiene sentido entonces ir a un asteroide. Entonces, es una oportunidad temporal, porque la nanotecnología, a la velocidad que va, en 20 o 30 años, va a permitir producir esos metales y esas tierras preciosas en una máquina del tamaño de una nevera inicialmente y eventualmente del tamaño de una microondas. Señores, el desarrollo del conocimiento no se para. Y las preocupaciones más grandes que ha tenido la humanidad resulta que viene la solución a algo mejor. Y fíjense que, aunque hemos tenido curvas en el ascenso, la línea es ascendente. Se nos acaba el tiempo y yo quiero preguntarle a Manuel, Grullón Manuel, además de una persona que pueda ir al espacio y decir, bueno, fui al espacio, ¿qué más pudiera ser, que podríamos tener como consecuencia, qué enseñanzas quizás le podrías dejar al mundo? Haznos como para despedirnos. Mira, yo, al principio, las personas que van a viajar son personas de muchos poderes de toma de decisiones, dueños de compañía, dueños de multinacionales, esa gente, por querer decir, yo fui, va a ir. Todos los que han ido al espacio, hasta ahora, son personas de ciencia y astronautas. Si todos coinciden en algo, es que verla desde afuera te cambia la perspectiva de muchas cosas aquí abajo. Yo no estoy diciendo que a todo el que vaya a ir le va a pasar eso, pero si por lo menos un 1% de las personas que van le pasa eso y al ver la Tierra la ven como es vulnerable, única, o sea, lo único que tenemos aquí juntos. Quizás cuando va gente allá abajo no sean tan, no te cambien un poquito su manera de actuar y sean un poquito más condescendientes con el ambiente, con políticas públicas, con educación, de educar a más personas para que no haya tantos problemas de situaciones ambientales y eventualmente quizás esa persona genera un cambio positivo para ayudar a un grupo de gente porque vio lo que, lo vulnerable, lo sensible que somos desde afuera. o sea, yo tengo la, no voy a decir la esperanza, pero sí la ilusión quizás demasiado positiva de que haya muchas personas que viajen de esos vuelos diciendo, bueno, tenemos que cambiar algunas cosas, esto es muy bonito y bonito. ¿Tú crees, Manuel, que la persona mientras más cultivada es, vamos a decir, más en el área científica o la que fuera, es más humilde? ¿Tú crees que hay una relación? No, la humildad no es un atributo humano que podamos ligar estrictamente a la educación. Tiene que ver mucho lo que te pasa a ti en tu vida, cómo te enseñan, el valor que te enseñan que tiene eso. Pero hay situaciones en la vida que le pueden pasar a todo el mundo que independientemente de que tú seas humilde o no, si tú eres humilde te va a entonces dar otra perspectiva pero si tú no te va a enseñar a hacerlo, yo creo o yo quiero creer y mucha gente piensa así también, que esta industria del turismo espacial puede hacer que el mundo pueda enfrentar más fácilmente otros problemas que tiene porque hay una situación como dice Carlos, el problema para solucionar casi todos los problemas es el dinero porque todavía vemos el dinero como el fin para todos pero cuando quizás lo vean allá arriba que van a ir pagándolo con dinero pero se den cuenta de que de la vulnerabilidad de la caniquita de lo pequeñito que somos y de lo bonito y es posible que bajen de ahí diciendo no mira yo debo de cambiar algunas cosas. ojalá que así sea amigos gracias a Manuel Grullón gracias a Frédrique Manzadez y gracias a Carlos Peña por acompañarnos en este tema tan interesante ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hemos hecho y obligado tendremos que seguir haciendo programas de exploración espacial porque esto ya es un hecho hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Chau!